Y se pegó la manchita La manchita de café que cayó en mi pantalón No la he podido borrar con ningún desmanchador Igualmente tu querer se pegó en mi corazón Ya no te olvido mover, ya no vivo sin tu amor Es así, así tu amor, tu amor Como la manchita de café Se pegó aquí en mi corazón Como la manchita de café ¡Qué clase de sabor! Música Ahora te quiero olvidar Aunque muera de dolor Porque yo no quiero ser Un juguete de tu amor Si no encuentro solución Ya sé lo que voy a hacer Arrancarme el corazón Y la manchita con él Es así, así tu amor, tu amor Como la manchita de café Se pegó aquí en mi corazón Como la manchita de café Es así, así tu amor, tu amor Como la manchita de café Se pegó aquí en mi corazón Como la manchita de café Música 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 Gracias por ver el video.